Hola, soy Víctor Encina, con 20 años de experiencia en la construcción civil. Hoy les voy a hablar sobre un gran producto que me brinda. Mayor avance, agregado de calidad y ahorro para mis obras. El mortero Rapimix Tarrajeo nos permite obtener una mezcla ideal para tarrajear muros, techos y paredes, ya que está hecho con arena de alta calidad y cemento pacamayo, garantizando así un acabado superior y homogéneo y una excelente trabajabilidad en nuestras obras. Con Rapimix Tarrajeo, olvídate de invertir tiempo, energía y mano de obra, teniendo que hacer la mezcla tradicional de cemento y arena. Simplemente abrimos la bolsa, mezclamos con agua y está listo para usar. Por otro lado, evitamos utilizar arena que muchas veces se encuentra contaminada al estar expuesta en la calle. En lugar de ello, podemos apilar las bolsas dentro de la obra, manteniendo el orden y ahorrando espacio. Por todo mi pedido de Rapimix, acumulo puntos y me lo depositan aquí, en mi tarjeta de aliados. Además, por ser aliado pacamayo, accedo a promociones exclusivas y sorteos. ¿Y tú qué esperas? Recomienda Rapimix Tarrajeo. Rapimix siempre listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!